Programa Miguel de Mierda, entrevistas a un poeta liga, a la banda de Procópico, enterradas, perturbadas, la cantante Pana, y el bajista Willy, por las sombras de Super Televisión. ¡Gracias! Hola amigos de Talika, alcalde de la Estancia, una vez más. Esta vez tenemos al gran cantante Tiffany, el grupo Enterrados Perturbados. A continuación, así va, así va. Buenas noches a todos los amigos del programa Miguel de Mierda, vía ChuperTV. Hoy nos toca, en esta fría noche limeña, una banda muy buena, una banda amiga, la banda de Enterrados Perturbados, con Tiffany y su amigo Willy. Un aplauso a Enterrados Perturbados. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ahora Willy es Enterrados Perturbados. ¡Gracias! Ahora, empezando con las preguntas. ¿Tengo una mayoría de preguntas? ¿Es malo? ¡Todo bien! ¡Todo bien! La primera pregunta es, más que todo para ti. ¿Cómo nació Tomol por el Rock Oscuro? Porque pudieron escoger, no sé, el metal, el pop, la balada, el K-Pop, tantos tipos de géneros que hay. Porque es raro, ¿no? Una chica que coja el Rock Oscuro, pero a la vez es un monstruo, ¿no? Porque mientras sea más cantante femenino y el Rock Oscuro, creo que es mejor. ¿Cómo han sido? Bueno, la loca idea viene desde Fakir, nuestro amigo Fakir con su banda Electrodart. Podría decirse que él me descubrió, ¿no? Fakir. Fakir. Saludos, brother. ¿Cantante o productor? Cantante y hacía Electrodart, él mismo se manejaba. Ya. La cuestión es que me propuso hacer Electrodart y se... ¿Te provoco? Claro. Ya pele, vamos, le digo. Yo tengo miedo. No tengas miedo, vamos, mamá, tú tienes actitud bastante. Yo fui y creamos los temas, pues yo ni siquiera sabía que sabía crear. Eso fue algo natural, innato. Me puse a escribir, a cantar. ¿A qué edad te empezaste a cantar? Escucha, yo desde que tengo memoria de los nueve años estaba encima de un sillón ahí trepado. Como Murciela, como Murciela. Pero digo, a cantar en serio, porque de repente cantabas en tu ducha, en tus pesadillas. En serio, en serio, 18 años. Ya. Pero tú ya te veías actitudes de mocosas que te gustaba cantar. Sí, bro. Interesante, ¿verdad? Eh, 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 este... También eso viene algo de la familia. O sea, tu mamá es cantar, tu papá, tu tío... O eso nació solo de ti como... O acá yo también... La oveja, la única oveja negra que hay en la familia soy yo. La rara. Acá me dicen, ¿por qué no eres normal? Ya. Yo digo, no sé, yo soy normal. Acá me ven con tres ojos para que me veas a normal. Claro. Ya. No, que me gusta otra música. Mencionaste Zapaquil. ¿Cuáles fueron tus primeras bandas? Porque tú me dices que antes de Petrobox tuviste dos bandas en una banda. Cuéntanos un poco de la historia. A ver, hazme referencia a las tres bandas. La primera fue Electro Dark. Ya, hacía más Electro Dark. Electro Dark. ¿Cuánto duró? Era el estilo. Se llamaba Ethereum. ¿Ethereo? Buen nombre. Ethereum, Ethereum. ¿Cuánto duró? Suponganle sus seis meses porque... Al hacer mucho cultural... Sí. Me lastimaba la voz y... Yo preferí... Ya, está alicionada. Darle un stop ahí. Ya cumplí... Pero lo bueno es que te fogueas ahí. Descubrí... Claro, te fogueabas. Descubrí y dije... Yo estoy para otro level. Era mi cabeza. ¿Y después qué banda viste? De ahí me propusieron estar en Danza Catalepsia. Ah, sí, sí. Viste esa banda, chévere. Ya. Entonces... Danza Patalepsia. Eh... Catalepsia. Ya. Le fui también. Ya. Ángela me dijo... Oye, que vamos a hacer música. Que tú cantas bien bacán. Así, cultural. Eso es lo otro. Ya, pero hay que intentarlo, le dije. ¿Cuánto duró tu paso por...? Danza Catalepsia. Un par de meses. ¿Cuánto duró la danza? Un par de meses más. ¿De ahí? No lidiaba mucho con los músicos. ¿Te jalaron otra banda o cómo fue? No, ya de ahí este... Eh... Ya los verdaderos ya me jalaron para una banda seria. ¿Cómo se llamaba? El Grito le pusimos. Ah, sí escuchaba. Hasta fui reemplazo de otra persona, pero se convirtió en El Grito. Ya, El Grito. Eh... ¿Ahí ya componías o todavía? No, ya, ya componía. ¿Los temas de Grito eran tuyos ya? Ya, estos son míos. Ya, ya eran míos. Ya. Ya. Más bien, hay una pregunta que quiero sumar. Esas tres bandas que tú me refieres, eran... ¿Me parece eran de Sacuador y Gancho o eran de otros distritos? Porque tú te muestras bien las movidas de Sacuador y Washington. ¿Te explicas? Ya, pero este... Eteria, claro, era Sacuador y Gancho. Danza Catalexa y también Sacuador y Gancho. Ya, claro. Es... El Grito era de Lince ya. Ah, ya. Ya me fui para el otro lado. Para otro lado. Está bien, está bien. Pero al menos ahí sí me valoraban. Sino que... Errores de la vida. Ah. Ya, ahora... Ahí para acotar algo. Ah. Eh... Bueno... Eh... Yo... Nací con la banda Bajo Sospecha en los noventas. Noventa y... Cinco, noventa y seis. Y bueno, durante toda esa trayectoria, bueno, tuvimos conciertos, ¿no? Entonces, eh... Hicimos un concierto en el Centro Bar que queda acá en Camaná. Y... Y resulta que estábamos, eh... 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 Produciendo el concierto y decimos a qué banda... A qué banda invitamos, ¿no? Y... Y... Y bueno, con Paty Pera, que es la... En la Manner de Bajo Sospecha, eh... Ah, sí, sí, la Manner de Bajo Sospecha. Ajá. Entonces, eh... Pensamos en... Eh... Eh... Vimos ahí, eh... La performance de... De una banda que se llamaba El Grito, ¿no? Ya. Y en ese entonces, eh... Eh... Invitamos a... A Susana, para que se presente con... Con su banda El Grito. Yo, obviamente, tocando con... Con Bajo Sospecha. Entonces, eso ahora ha sido hace... Tres, cuatro años. Un poco más. Cuatro años, creo. Cuatro, cinco años. La cosa es que, eh... Eh... Dentro de los... Los comentarios, la polémica que hacemos sobre las bandas, dijimos que... 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 Era... Era... Una integrante femenina, que eso es lo que en realidad falta en una sociedad tan machista. Claro, que sumaba. ¿No? En una sociedad tan machista, necesitábamos renovar también la escena, ¿no? Claro. Entonces, ya la... La... La conocimos. Eh... Bueno, Pati me dijo, oye, esta chica canta muy bien. Eh... Es una... Es una joya que hay que pulir, ¿no? Y... Y... Y bueno, eh... Por cuestiones del destino, entre todos los artistas nos conocemos. Eh... Es... Es... Es ahora que se dio la oportunidad que... Que Susana me... Me invita para participar dentro de Enterrados Perturbados, ¿no? ¿No? Como... Como bajista, ¿no? Pero tú estás en la banda hace cuánto? Recién. Dos días. No. No. Quizá una semana. Quizá una semana, ¿no? Este... Me llama. Susana me da la oportunidad a Willy. Entonces... Eh... Vimos sus videos. Vimos el trabajo que tiene Susana. Su chamba. Su chamba. Prácticamente ella lo hace sola. Vimos su video. ¿No? Una... Una mujer pujante. Una mujer emergente. Valiente. Valiente. Claro. Que... 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 O sea, sola. ¿No? Entonces... Eh... Sin dudarlo dije, bueno, vamos a... Sí. A colaborar acá. Y... 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 Bueno, se van a presentar algunos eventos. Sí, más bien... Eh... Hay una pregunta. Tú te llamas Susana, pero en la movida, ¿cuál es? Tú te llamas Tiffany, ¿no? ¿Cómo es? Yo me llamo Susana Fernández, como los verdaderos cantantes. Fernández. Pero... Pero... Tiffany Desmayaré. Esa es mi nombre. Claro. Más que te conduce como Tiffany Desmayaré. Como la novia de Chucky, ¿no? Claro. Sí, muñequita. Que antes era rubiaco, ¿no? Muñequita, muñequita. Antes era rubiaco. Ya, otra pregunta para los dos. ¿Cuáles son sus... Referentes musicales? Que los han inspirado... Desde jóvenes, ¿no? Sus totes, sus ídolos. ¿Cuáles son? Ustedes siempre... Cuando... En las buenas y en las malas... Siempre cuando... Se los quiere jalar... El lado oscuro, ¿no? Dicen no... Y... Vuelven a sus ídolos y dicen... Puta, por él yo... Empieza a cantar y no los puedo cagar. Pero tú, Willy, ¿no? Bueno, mi... Mi referente principal es... Eh... Como banda... Eh... Yody Vision. Ajá. Eh, yo estoy... Vision. Yody Vision, esto... Me parece... O sea, una banda que duró... Cuatro años, aproximadamente cinco años... Y con la fatal... El fatal desenlace de Jan Curtis que... Que se suicidó, ¿no? Y las letras... Murió joven, ¿no? Murió joven, sí. Eh... Con las letras que hacía sobre... Sobre sus canciones... Y... Y sobre todo... Eh... Lo que me cautivó fue que... Eh... Estando... Próximo a... A... A salir, ¿no? Como una banda... Eh... Emergente, nueva... Se frustra, este... Jan Curtis, ¿no? O sea, su... Todas sus frustraciones... Eh... ¿Para qué edad? ¿Es que edad mueren? Creo que no llega a las 30, ¿no? 23, 24 años. Como pareció... Ah, como tipo a Susana Fernández. Sí. Todo tipo a los... A los de Vedamente, ¿no? De Parálisis. Claro, murió un cachorro. O sea, cachorrito, ¿no? Sí, sí. Cachorro nomás, sí. Se ahorcó, ¿no? Se ahorcó. Y bueno, hay una película... Hay una película que se llama Control, ¿no? Ya. Bueno, la otra... Este... Banda, pues... Me gusta... Siucción de Banshee, ¿no? Que... También... Hay una referente... Sí, sí. Sí, sí. Una referente... Con la cual me hace recordar... Este... Cuando canta Susana, ¿no? Ah, mira. Este... La otra es... Este... La otra es... Este... The Cure... The Mission... Eh... Básicamente... Esas bandas, ¿no? Y tú, Susana, ¿cuáles son tus bandas? O tus solistas que... Que de mocosa o ya de niña vieja... Ah. Te motivan a cantar. Yo no soy vieja. No, es un decirte vieja, ¿no? Como yo digo, viejo mis zapatos. Ya, escúchame. A ver... A mí... ¿A qué? Yo soy una persona en la cual le gusta mucho... La música agresiva. Ya. La música densa... Como que es como para... Para relax y dormir. Bueno, ese es mi... Wint. Así soy yo. Sí. A mí más me gusta, por ejemplo... Al inicio, ¿no? KG9. EX. Me gusta DaVish. Ah. O sea, no tengo un... Mira... Claro. Una rama al cual yo siga. Sí, una vertiente. Claro. O sea, simplemente... Saltas de género en género. Exactamente. Como Saltamonte. Y... De todo, en conclusión... Me expresan haciendo mi música ahí. Ahí ya entienden todo. Y cantantes... O cantantes mujeres que tú digas... Puta madre... Yo quisiera cantar como ella... O como eso digo... Él tiene cosas mías, ¿no? Pero todavía no nos cuentan. Ah, ya. Yo también canto una bandita. Sí. Por ejemplo... No, no me gusta la banda. No, no. Una canta de verdad. Ya. Ya, escúchame. A ver, a ver. Sí, mujer. Por ejemplo, Belgrado me gusta. Ah, bueno. Buena banda. Ahora siguiendo. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo... Algo también curioso... Curioso en ti... Y que también... Que lo veo en vos cantantes... Y... También cantantes mujeres... Es que tú también tienes... Eres... Eres... Esa espectacular es talentosa... Porque tú también compones. Entonces... Eso también me llamó la atención... Porque yo sé que tú compones... Inclusive este... He estado con gente que... Que... Más o menos ha visto tus temas... Y diciendo... Sí, la onda... No es vaga, compones, ¿no? Aparte que tienes un talento para componer... Hay que acercar. Yo te digo... ¿De qué tratan tus temas? A ver... Expláate en eso... Porque eso es muy bonito. A ver... Los temas... Cada tema... Habla de la muerte. Tipo... Diversidades de forma de morir... Como el suicidio... Por ejemplo... Otra forma de morir que uno hace... Es el aborto... Y otra forma de morir... Es porque te vuelves... A veces... Pasan accidentes y te vuelves loco... O te vas al baño también, ¿no? Es un balaje... Te vuelves loco y te matas... Nada... O estás que persigues a otra persona... Para matarlas... O por la... Por la diversidad... Que hay de las drogas... Que te hacen hacer locuras... Ya... Las traiciones también te puede hacer... Cometer locuras también... Con matar... Y sucesivamente así, ¿no? Por ejemplo... Hay un... Hay un tema... Que me gustó mucho... Que se llama el grado... Que tú eres del aborto... Que me parece un tema... Tu cuerpo... Tú decides... Hola... Y... Sí al aborto... La chucha... Ya, ya... Ya... Ahora... Esta pregunta va para los dos... ¿Cuál es su opinión... De la movida gótica? Cómo la ven... Este... Ahorita... Está en alza... Está... Estancada... Está en bajada... Ven... O ven con optimismo... Y también... La... Dentro de la pregunta... Nosotras preguntas... Eh... Cómo ven a la mujer... En la movida gótica... Esa para los dos... Ah bueno... Primero... Contesta tú... Bueno... La movida gótica... Eh... El... El... Lo gótico... Eh... Eh... En realidad esto... Es un... Es un arte... Que no se está tomando en cuenta... Si por ejemplo acá... Gracias al amigo... Tenemos una locación... Eh... Puede... Puede mostrar... Eh... Parte de la imagen... De esa iglesia... Con una estructura gótica... Por ejemplo... Por eso nos gusta hacer acá... Miguel de Viernes... Exacto... Me parece excelente... La locación... Y... Hermosa... No tenemos nada... Mira... Yo... 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 Estuve en la iglesia... Estuve hace dos años con mi vieja... Y... Y... Puta... Claro... Por dentro parecía... Pura piedra antigua... Inclusive... Me sorprendí cuando vi... El... El cuadro de los milagros... Que creo que también se quemó... Pero... Las iglesias que están... En Italia... En Roma... Y en Lima... Puta... No tienen nada... Están ahí... Exacto... Disculpa que te cortesía... No... Excelente... Bien tu acotación... Claro... Entonces... La música... También genera... Eh... Una cultura... Una cultura... Que muy pocos... La conocen... Lo que es... El gótico... Y... Como... Como... Referente... Eh... Musical... También es... Es importante... La movida gótica... En realidad cae... En... En Lima... Quisiéramos que sea... Como Alemania... O que sea... O que sea... Como Inglaterra... ¿No? O sin ir muy lejos... Y... Yéndonos a México... A México... ¿En Sudamérica... Hay movida gótica fuerte? Eh... Hasta donde sea... En Brasil... Ya... En Brasil... Hay... Un buen... Un buen... Un buen... Un buen... Un buen grupo... Sí, la gente tiene más o menos... Más o menos... Pero sí apoyan... ¿No? Pero acá en Lima... La gente es muy cupufata... Aún... ¿No? Esperamos de que... Lo que es el arte... El arte gótico... Que sí... Es importantísimo... Es cultura gótica... De cómo te vistes... Los libros que lees... Las bandas que consumes... Exacto... Y lo que canta es... Es cultura gótica... La verdad... Este... Yo... No sé... Me estoy metiendo un poco en la entrevista... Pero... Dale, dale, dale... Claro, está bien... Soy un pata que escribo... Y me gusta el rock... Este... Rock punk... Pero... Yo más quiero para los góticos... Y Cooper también es gótico... Ajá... Inclusiva hacemos poesía oscura también... Es excelente... Entonces me parece algo... Eso... Eso es lo que... Y felicito a Rock Liberado... Por... Por ese aporte... Por ese aporte... Ya que... No... Muy pocos... Este... Muy pocos apoyan... Ya... Ahorita... Casi todo... Todo se han... Se han generado en un rock... Super... Super archi comercial... Que en realidad el gótico... No... No... No se visualiza mucho... Pero... Gracias a esta entrevista... Yo creo que puede llegar a mucha gente... Para que... Tome... Esa iniciativa... De... De hacer llegar... Lo que es el... El gótico... Y sobre la... El lado femenino... Eh... Eh... Hace un año aproximadamente... No mucho... El año pasado fue... Estuve en Ayacucho... Justo... Y bueno... Yo estaba tocando... También para un... Para otra banda... Y también tocaba... Enterrados Perturbados... Ah mira... Y el... Y el local estuvo lleno... Inclusive... Hubo una exposición de ropa gótica... ¿No? Y... Habían... Muchas... Muchas damas... ¿No? Muchas... Estaba... Estaba... Que no tiene nada que ver... Con el lado... Eh... Morbo... De... 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 De la mujer... O sea... No es como que tú veas... Pues una mujer... Este... Es una mujer extravagante... Pero que no llega... A lo... A lo sensual... A lo barato... Que es para vender... ¿No? Y... 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 Es primordial... Sobre todo... Rescatable... Por... Por el arte... Que... Que... Utilizan las... Las chicas femeninas... Sí... Un comentario... Yo cuando fui al Rock and Rio... Rima... Rock and Rio... Rima... 3... En Trujillo... Vi bastantes chicas góticas... Este... Producidas... Con su ropa... Y... Ya que guapas... Pero también... El tipo de traje... La vestimenta... Un monstruo... te descuadra, inclusive me dio pena porque como no hubo fotógrafos para que registren uno que otro pero hasta llevaban su sacón, de cuero, los chicos también, de puta madre pero también la filosofía que tiene el gótico hablar con un gótico te puede explicar sobre lo que es el vampirismo sobre todo lo que son las cosas ocultas que nada podemos ver el universo que hay, que nosotros podemos enfrentar pero que simplemente el ser humano está limitado porque podemos ver mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos y es el gótico yo creo que lo que es la cultura gótica tiene para abarcar bastante, bastante, falta... y más bien la otra pregunta para ti también, ¿cómo ves a la mujer en la movida gótica? ¿hay buenas cantantes? ¿hay cantantes? ¿la dejan cantar? ¿hay exponentes buenos? ¿hay relevos o lo ves un poco corto? ¿tú que tanto tienes experiencia con Bajo Sospecha? bueno, en realidad he visto muy pocas bandas, muy pocas bandas góticas de cantantes femeninas es por ese detalle que me emana y me nace de apoyar a Susana he visto si en las fiestas góticas que si hay damas pero muy pocas se enfrentan a lo que es la música o ser cantante, ¿no? yo creo que Susana de aquí en adelante puede ser un referente yo estoy muy confiado, muy confiado de que el proyecto que ella tiene se va a realizar y va a ser muy bueno porque he visto, en el inicio de la entrevista le preguntaste por cuántas bandas han pasado y es completamente difícil de mantener una banda sólida porque tiene que haber una... como le decía antes del previo de la entrevista una banda se hace por un grupo de amigos antes que la música, ¿no? la música ya viene con ese relajo, ¿no? lo que tú dices es cierto, pero eso es en la... en el tipo de música subte o digamos underground porque en lo que es comercial se juntan tres músicos y lamentablemente es... por dinero, el mono, dicen otros pero ahí se pierde... esa filosofía es muy buena ahí se pierde la esencia, se pierde mucho la esencia... se mueve una chamba, claro, se mueve una chamba pero no se ve... se ve algo como le llaman en México un enlatado más para vender pero no se ve la esencia, es un producto lo cual nosotros con la parafernalia que utiliza Susana en sus shows no queremos ese producto, o al menos yo no creo que ella por lo que hay conversado no quiere ese producto ella quiere ser con el arte que hace simplemente ser feliz, ¿no? ser feliz no, tiene que ser feliz pastillas para ser feliz pero claro, el gótico no es feliz, es un poco difícil claro, eso sí, el gótico... les cuento un poco pues antes de que salga el videoclip este estoy fría, estoy muerta en terras perturbados yo pasé por ese suceso del suicidio y todo eso entonces digo, capaz pude haber sido un Jan Curtis también, ¿no? porque él murió como a los 23 y... casi siempre yo también tengo 22 años yo era más hincha Jason Burgi vos lo digo, ¿no? así nos da nuestra locura, ¿no? de querernos matar por momentos ya chicos, para seguir la entrevista si no nos vamos a encallar hay algo también muy bueno de tu banda que me gusta que canta en español, no en inglés porque hay en terras perturbados que... yo veo que tiene mucho potencial porque he escogido cantar en español porque también puedes cantar en inglés y podrías con tu música moverte afuera me gusta que respetaste el idioma, ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque... se me hace un poco difícil cantar en inglés pero sí he cantado en inglés antes ajá, mira, buen dato está en Dasha Catalecha este... suicide revelation suicide revelation ¿tema propio o cover? es un cover de... Inkus Skulls no sé si... pero cuando es cover se dice es cover y estoy cantando un cover ah, como tiene que cantar ah, ya le hice ah, claro es que el tema... hay un tema ahí con los coders, ¿no? ah, ahí está me parece que... mientras... mientras el cover ya mientras el cover sí, sí, estaba en la entrevista un pequeño mientras el cover sea una versión creo que es aceptable ya, ya, ya en mi punto de vista en mi... claro o sea, mientras el cover sea una versión me parece que es aceptable pero... eh, de referente a las bandas tribute o los que hacen covers eh, propiamente iguales de los... de los temas creo que se pierde un poco de la creatividad de... de los artistas claro, copiar no suma nada exacto eh, yo acepto sí un cover versionado me parece porque ahí la idea es que el cover sea mejor que... que... que el original exacto yo creo que lo mejor al final es producir lo tuyo por supuesto que sí bueno, siguiendo tu banda yo creo que ya tiene como... ¿cuántos años tiene tu banda? 3 años 3 años tiene mi banda lo cual hace un sufrimiento ahora dime cuál es la última formación recién estoy siendo feliz cuál es la última formación de tu banda porque yo he visto varios pasajeros inquilinos paracaidistas sí ya, Willy ¿quiénes más? Willy, Jorge Mendoza está con Alberto Saavedra ya estamos con Johnny ¿Willy toca él? ¿Willy toca él? el toque bajo ya, ¿quién toca la guitarra? la guitarra toca... en el momento toca este Alberto Saavedra ya eh... ¿qué batería? Batería toca Jorge Mendoza más conocido como Cocky ya eh... nosotros llamados enterrados futuro claro, lo bonito que... que como decía al inicio de la entrevista eh... el destino es... es bien cercano, ¿no? sí y... y... y con Cocky yo toqué también un tiempo... bueno, Cocky tocó la batería también en bajo sospecha, ¿no? ah, claro ah, claro entonces... y él es uno de los... o sea, el aporte que tuvo Cocky fue... un estilo gótico dentro de... de... de bajo sospecha y él está muy metido también dentro de la escena gótica entonces... es antiguo ya exacto entonces tenemos mucha... mucha química entonces con Susana con... con Paul y con... el nuevo guitarrista que es... este... Alberto hemos hecho una buena... a ver... jajaja ahora otra pregunta este... ¿por qué escogiste el circuito subterráneo pudiendo ir a otros circuitos? ¿por qué? mira, y si... tienes razón porque he tenido... para irte... para hacer... para hacer... para hacer... de dientes... de vampiras... porque... 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 cantan... para... para ganar dinero... hacer cumbia... cumbia... salsa... o... electrónica... estafar gente... ajá... y ya... ya... pero... simplemente no quiero venderme como una... versión barata... nada más... un producto... si... si me voy a vender... al menos que me paguen bien... sino... no... si no... prefiero ser misis... y ser feliz... se acabó... exacto... muy buena su postura... ya... ahora... ya como... como mencionaste que... el terreno perturbado tiene como 3 años... de ese almanaque... o más... ¿no? se asusta la cara... no... 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 ¡loca! pero que sea algo así... ya... 1... 2... 3... tu banda tiene 3 años... en la movilidad gótica... caziterránea limense... eh... ¿ya han tocado fuera de Lima? Orolla... Ayacucho... Huancayo... verga... y así pues... me supongo que llegaré hasta Brasil... esa es mi meta... y México también... ¿como fue la... ¿como fue la... la experiencia en Orolla? hasta... me sentía todo un hombre yo... ¿hace cuánto fue eso? las chicas se me avientan así... y yo... y yo soy débil... ya... normal... fue una fecha... dos fechas... ¿cuánto tiempo fue...? en... ya... pues era dos años atrás... ya... ¿dónde más tocaste mi hijita? Ayacucho... sí fue un amor... saludos... Ayacucho de Negro... gente... nunca lo voy a olvidar... de puta madre... Ayacucho de puta madre... se dice la leyenda... más apoyo en provincia que en Lima. Exactamente, nos valoran más, así tiene que ser. Sí, bueno, yo estuve como espectador y el show que hizo Susana fue espectacular. Espectacular, creo que salió al escenario fresca, sobre todo original, original con unos músicos que también la rompieron y la gente quedó contenta. Hubieron bandas también locales de ahí desde Ayacucho, pero nosotros pensábamos que la gente a altas horas de la noche en provincia se iban a retirar, a guardarse, pero se quedaron hasta el último para ver a enterrados, perturbados, y el local estuvo de bote a bote, lleno total. Qué bueno, vean que esta banda... Y compran el producto también. Apoyan. Fuimos a vender polos y todo, así. O sea, ya la gente no dice ceviche camarón. No, 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 no. Ahora una pregunta para cada amigo de Bajota que ahora es enterrado. ¿Ves relevos en la movida gótica? Sí, está, está poco, pero hay, hay una, he podido ver una banda también femenina, de todas enterrantes femeninas, que me parece también muy, muy, muy buena, porque están haciendo un super performance, están haciendo un buen trabajo. Luego, bandas, vi una, bueno, participé también de una banda de unos muchachitos, ¿no? Este, jóvenes, que se llamó The Benivis, ¿no? Y en San Juan de Urigancho hay una escena inmensamente grande de, 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 de góticos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una vez... Es una beta, es una beta. Ajá. Son pocos fríos, pero así hay un chantalete. Me invitaron a, a, a tocar a, a, a San Juan de Urigancho y, y, y bueno, salí de mi zona de confort porque quería, quería ver, este, ¿no? Este, también cómo era, era, era la escena fuera de Lima. Claro. Y, y, y sensacional, hay cantidades de bandas buenísimas, ¿no? Habría que ponerle mucho ojo a, al, al, al rock gótico, al Dark, al San Juan de Urigancho. Sí, 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 tengo, tengo conexión, es que sí he estado viéndolo. En New Wave, no solamente también en base al, al, al robótico, ¿no? Sino al todo, al, al rock metal también. He visto unas bandas, pero espectacular, no me acuerdo el nombre, son tan nuevas que no me acuerdo, pero he visto bandas, pero espectacular. El tema, como te digo, hay, 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 hay producciones, ahorita hay producciones tan grandes, ¿no? No quiero decir el nombre de esas productoras, que, que, que están opacando ahorita los, 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 conciertos underground, pero un mensaje para toda la, la, la gente joven, no solamente se vayan a esos conciertos que hacen en el estadio nacional, o que, o que hacen en el estadio nacional, ¿no? No, no, vayanse, vénganse acá a Lima, ¿no? Vénganse acá a Lima, no sé, hay un montón de, de, de lugares, por ejemplo, hay un lugar que se llama, este, Código, ¿no? Donde hacen también fiestas, hacen, este, ¿no? El local de Madre de Dios. Exacto, el local de Madre de Dios. Dejen de ir a los tonos, vayan a los conciertos, por Dios, dejen de ser piruletis. Exacto, dentro de ese, dentro de ese, dentro de ese, dentro de ese, dentro de la escena, dentro de la escena gótica, la gente mucho es conciertera, ¿no? Es por eso que, desde los 80 siempre hemos hecho las fiestas conciertos, ¿no? Porque, para jalar la gente tonera, pues, ¿no? Pero en realidad la gente debería, en realidad la gente debería apoyar a sus bandas, ¿no? Como en Brasil, como en México, porque la gente crece, las bandas mexicanas salen, porque su misma gente los apoya, ¿no? Me gustó, este, ahora esta pregunta es del, del productor, de la Cooper. ¿Qué te atrae Tiffany de un evento fúnebre gótico? ¿Qué es lo que te jala, que te mueve? La novedad, lo raro y lo extraño. Si me vas a brindar eso, ahí voy a estar bien parada en primera fila. Si me vas a brindar algo común, no. No voy ahí. ¿Cuál es tu banda gótica favorita, según la productora de Miguel de Sierra? A ver. Oficiada por Poetálica de Error Liberado. Taxidermia Mental. Ah. ¿De dónde son? Yo creo que son de México. ¿De la morgue? Ya, de la morgue. Ahora otra pregunta para los dos. La pueden contestarlo. ¿Existe vampiros en Lima? Bueno, sabemos el caso, sabemos el caso, el caso piquero de Sara Helen, que mi familia es de pisco. Ahí está. Yo he ido a donde se la toma de Sara Helen, estaba a dos cuadras de la casa de mi familia, le dedico un poema a Sara Helen, que lo tengo por el sacerdote en otro poemario. Pero, pero así de vampiros en Lima, yo creo que es su respuesta, ¿no? Ya, Fer. Hay uno que dice que es ser vampiro, que tiene sus 3.000 años y no sé qué, que sale en televisión y así. ¿Está lo Draconia o otro? O un saludo para Draconia. Deja el figuretismo, me compadre, ya estamos hartos ya. Acá no hay vampiro, ¿cómo va de vampiro, Fer? Y si hay que venga y me muero de una vez, porque de verdad. Pero tú para ti lo de los vampiros lo ves como una realidad, como algo de verdad, o lo ves como una pose, o una locura, o una forma de vida, no sé, como un estado. A ver, el vampirismo para mí, yo quisiera que fuera real, por Dios. ¡Asco! ¿Qué he dicho? Pero, más es una cultura, ¿no? O sea, toda la estructura, toda la estructura, toda la estructura, todo el cuerpo, toda la filosofía, toda la anatomía, toda la elegancia, toda la elegancia, todo eso. Los libros, las películas, las películas, las películas, las películas, las películas. ¡Mampiro, mira, mira! ¡Mampiro, mira, mira! ¡Mampiro, ya, mira! ¡Mampiro, mira, mira! No, ese es un animal, te aseguro que es un animal. Sí, porque te has roto, duro. La entrevista es de Poetálica, el programa de Poetálica es llamada Miguel de Mierda y también es apoyado por Roel Iberó, pero es Poetálica. Ah, ahí se lejos. Ya, claro. ¿Plaza Francia? ¿No ha liberado? Sí. Ahora siguiendo, ¿qué sensación les produce la luna llena como góticos? ¿Qué me produce? Solamente contemplarme con su hermosura nada más. Una buena pregunta de Cooper, ¿la movida gótica es para las masas? Me gustó esa pregunta. ¿Por qué le puede responder? Bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque nuestro cerebro está manipulado. Si tú ves la televisión, si tú ves los medios de comunicación, te van a vender, pues, a vender, ¿no? En vez de darte cultura, ¿no? En vez de darte cultura, musical, o sea, aquí lamentablemente, vuelvo a reiterar, en Perú debe darse programas más de cultura, ¿no? Sí, porque al gobierno no le conviene. No solamente, no solamente, exacto, al gobierno no le conviene porque la gente piensa mal, ¿no? Pero la cultura gótica debería crecer y debía mostrarse como un arte, vuelvo a reiterar, ¿no? Bueno, ahora para ir ya diseccionando la entrevista, ¿planes de grabación de maquetas en torno a Portugal? A ver, eso yo voy a hablar ya. Estamos en el próximo videoclip de Legrado y vamos a grabar el nuevo tema también llamado Demencia. Que le duela que se pinche, esto se va a venir, pero para la buena. ¿Y dónde se podría conseguir tus maquetas o grabaciones? Para los fans, ¿no? Para que te están bien. Puedes venir a visitarme y sacarme una cita y ahí le doy mis materiales. Bueno, no solamente disco, también hay un merch, si quieren apoyar a la banda, de los destapadores. ¿Estapadores? Ah, verdad. Destapa tu chela con el te rompe turbado. Destapa tu chela con el te rompe turbado. Bueno, lo que dice es la marca de tu rompe con tu gasol, ¿no? Como en los años 80 o los 90. Y ahora, me cerrando, como venía un embersamador cuando venía acá a su trabajo. ¿Cómo llegaste al rompe liberado? ¿Cómo llegaste a este... Aquí, este, por un amigo en común, un hipocritón, pero gracias a Dios nos hizo conocernos, ¿no? Claro. Al menos hizo algo bueno. Sí. Y ya, pues, acá fuimos nomás. El rompe liberado. La pregunta, una de las preguntas finales es, este, ¿qué pintas del programa Miguel de mierda que nos acaba de entrevistar? Aficionado por Poetálica, con el tipo de poesía oscuro y por rompe liberado. Bueno, la entrevista está de puta madre en otras, en otros términos, más de eso no te puedo decir. Y esto está, o sea, es algo más fluido, ¿no? Algo más así... Liberado. De verdad. Claro. No te hace entrevista que tú tienes que fingir y ser alguien. Claro. Simplemente, acá puedo desplayarme y eso me sale. Hay que liberarte. Tú, Willy, para... Bueno, en realidad, lo felicito. Ya cada vez hay menos programas apoyando al rock, a la movida. ¿Por qué toda la gótica, no? No, no solamente gótica, sino también que sea punk, que sea contestataria, que sea... Subterráneo. Exacto, subterráneo, ¿no? O sea, que sea lo que el joven está necesitando, ¿no? O sea, estamos necesitando un cambio, estamos necesitando en todo tipo de arte, en todo tipo de coyuntura, ¿no? Y yo creo que la entrevista de ustedes es espectacular. Es espectacular, lo que están haciendo no solamente es música, me parece excelente también lo que están haciendo la poesía. Claro. Y sobre todo el arte en general. Eso es lo que me anima, lo que me motiva a estar con ustedes, a estar aquí apoyando a la Susana, aquí con mi hermano Coqui, también baterista de Enterrados Perturbados. Y sigan para adelante, ¿no? Si necesitan algún apoyo y en cual la banda pueda aportar, bienvenido. Y una pregunta, me va pedorra, pero la coyuntura, Agarraldo. ¿Qué opinan del suicidio del presidente que se acaba de matar en el baño de un él, porque yo creo que está vivo, para escapar de sus problemas? La mía. Otro dice que él pensó, él pensó que iba a revivir, pero dice que está reviviendo. Bueno, lo puedo preguntar cualquiera, él lo puede contestar. Vale, responde, tú aquí. ¿De política no? Bueno, me parece breve, me parece breve. Me parece breve, es un buen ejemplo para todo corrupto. Ah, así es. No, pero si hubiera sido el verdadero corrupto, no se hubiera suicidado, qué huevones. Porque yo con toda esa plata que me manejaría, uy, yo qué hubiera hecho. Pues eso no está muerto, está bien. Está bien, no está de parranda nomás. O sea, dejando de lado a Tracalan, este, Chala, ahora es Chala, también saliendo Chala. Saludos finales para, para el programa Miguel de Mierda, para Poetálica, Rolly Grau y más que todo para sus fans, que yo sé que tienen fans que los siguen en Facebook, Instagram, Twitter, Peter, Hi-Fi. Saludos. Hi-Fi. Saludos para todos los amigos de Enterrados Peturbados. Estaremos el 25 de mayo en Código y en el bar Nirvana. Ahí estaremos grabando las tomas del nuevo videoclip de El Legrado. Me apuñalaron por la espalda y me dejaron vivir, vivir. Buena, buena. Excelente. No solamente acá, Perú. Yo sé que este video va a ir para México, para Argentina, para Chile y para todo el mundo. Listo. Enterrados por tu lado. Gracias. Gracias por la entrevista. Sí, vale. Fluye. Cuando... No seas hipócrita, fluye nomás. Y de parte de Miguel de Mierda, Miguel de Gale, en la Plaza Francia, con los amigos de Serenazgo. Los hermanos de leche. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Miguel de Mierda en la Plaza Francia, con los amigos de Serenazgo. Los hermanos de leche. No seas hipócrita, con los amigos de Ruf. Y despegamos. No seas hipócrita. No seas hipócrita, con los amigos de Serenazgo. Casi. Super de... Sí. Y... Sí. 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 Sí.